Bueno, estamos de regreso. Vamos a iniciar esta charla con dos cineastas, Gerardo Leos y Pedro González, que nos vieron a invitar y tienen un evento relacionado con los cortometrajes. Ellos le han llamado Más Censurados de Guanajuato, lo cual ya lo vuelve muy interesante, por lo menos el título muy intrigante. Gerardo, Pedro, ahora les quiero comentar, si me permiten, en unos minutos, 5 o 6 minutos, voy a interrumpir la entrevista para tener una charla vía telefónica con Sergio Vela hasta la Ciudad de México, porque quedamos en una hora muy exacta. Pero luego seguimos platicando. Bueno, empezamos, ¿no? ¿Dónde va a ser esta cuestión? Antes de que me digan de qué va, de qué trata. Bueno, pues rápidamente es en Cinema Capital. Es el próximo sábado 22 de julio. Y bueno, vamos a hacer tres funciones. Hay función de las 6 de la tarde, 7 y media y 9. Y bueno, pues para llegar y asistir, pues se tiene que comprar el boleto, preventa 40, en su momento 50 pesos. Y pueden meterse a Facebook en el evento que se llama Los Cortos Más Censurados. Los Cortos Más Censurados. Los Cortos Más Censurados. Ahora sí, platíquenme, pues esto ya lo vuelve muy interesante. ¿Cuántos cortos son? ¿Quién los ha censurado? Este, bueno, son cuatro cortometrajes y la idea primigenia era como la correlación indirecta que hay con cada cortometraje. ¿Diferentes autores? Diferentes directores, por supuesto, pero que de alguna manera y bajo cierto influjo, pues hemos sido como censurados o bien alarmados las mentes. ¿Participado en festivales y fechados fuera? ¿Cuál ha sido el ejercicio de censura? Este, bueno, ha habido, obviamente, que algunas instancias que nos han cobijado un poco y nos han dado cabida, ¿no? Pero también ha habido, digamos, algunas instituciones, algunas universidades, donde de plano, pues, la idea, me dicen, este cortometraje no lo podemos hacer. ¿Por la temática? Por la temática, por lo que se habla, este, aunque no son escenas como tan, tan explícitas, este, pues, no, no entra. O sea, la censura es, puede ser por política, puede ser por erotismo, puede ser por ideología, por crítica religiosa, etcétera. ¿Qué los une entre todos estos cuatro largos cortometrajes? Yo creo que nos une, digamos, tratar de ser sinceros. O sea, sinceros, bueno, al menos yo, en la temática que estoy manejando la sangre con el cortometraje pequeño a Lilith, o sea, pues, manejo la idea de una venganza de una chica a través de un hechizo de sangre, ¿no? Entonces, de ahí, bueno, de ahí se pueden prestar muchas cosas. Y también toco el tema del abuso sexual. ¿Y a ti dónde te censuraron? Este, me han censurado en instituciones, este, algunos festivales creo que por la temática y, lógicamente, que por... Y te han dicho, tu corto no entra por el tema. Sí, no entra por esto, ¿no? Justamente he hablado con Pedro sobre algunas buenas anécdotas, ¿no? Tú también tienes un corto, Pedro. Así es, se llama Apuch la ofrenda. ¿Cómo? Apuch la ofrenda, como el dios maya, ¿no? Sí. De la muerte. Principalmente creo que el tema más allá de, en sí, buscar la institución que lo ha censurado, en mi caso, casi la mayoría de los programadores de festivales, tiene que ver también con la autocensura, con la idea de creer que, de negarse a ciertos temas, ¿no? O sea, en mi caso, y de la manera más humilde, abordé el tema de la visión que tenía de la muerte a propósito de México y del conocimiento que estaba teniendo de México. Yo soy chileno. Y de alguna manera me estaba enfrentando directamente ante la contingencia, ¿no? Y un tema en particular es el tema de la muerte. Yo toco la temática de la muerte y cómo, de alguna manera, a través del paso de los años, él ha perdido ese misterio, ¿no? Que la envolvía ante... Y en la cual se echaba a andar el imaginario colectivo, se echaba a andar todas las estéticas, ¿no? Y cómo, pues en la actualidad, se ha, por así decirlo, pornografizado. Y ya no nos resulta... Y esto lo centras en una historia. Así es. O sea, es un personaje que transita entre el hecho mismo, que es la muerte, la carne, la sangre, y cómo a partir de ese hecho vamos descubriendo la humanidad en un personaje, ¿no? ¿Algo que ver con la situación que vive en México? ¿Dónde está la orden del día? Muy directamente. La muerte y los... Sí, muy directamente. Y fue la manera de, humildemente, repito, tratar de tocar el tema, ¿no? ¿Y creen que hay una negativa a ver la realidad tal como es? A ver aspectos sordidos de la realidad que no queremos ver y que mejor pensamos que no están pasando? Hay por ahí un doble discurso. Porque sí, de alguna manera, estamos preparados comunicacionalmente para enfrentarlos de manera directa, ¿no? De hecho, hay sitios absolutamente dedicados a difundir videos de ejecuciones, por ejemplo, a difundir la mensajería y toda la iconografía en algo al respecto, ¿no? Pero cuando queremos tocar el fondo de esto, el por qué se produce y, de alguna manera, ¿cómo enfrentamos, como diría mi abuelo, no? ¿Cómo enfrentamos la sangre, no? Con la sangre o con lo que significa la sangre, ¿no? ¿Y no hay diferencias estéticas con los programadores o con las instituciones? ¿Es estrictamente una cuestión de censurar ideas? ¿O cómo lo ven? Yo creo que tiene que ver, por ahí hay un sesgo un poquitito de autocensura. Es mi conclusión al respecto, o sea, porque, por ejemplo, mi... Pero la autocensura de los programadores es que te afecta a ti, entonces es censura, ¿no? Así es, pero, por ejemplo, si quedó... A tu censura sería que tú no dijeras lo que quisieras, ¿no? Ese es el punto, finalmente, o sea, pero ¿por qué? O sea, yo igual me lo pregunto, ¿el por qué quedó, por ejemplo, en un festival de cortometrajes en la India, ¿no? En Bombay, ¿y por qué no quedó, por ejemplo, en algún festival en México? Cuando tenemos una visión mística sobre el tema muy similar. ¿Cómo fue recibido en la India? Muy bien, muy bien. De hecho, se comunicaron directamente conmigo. Recibí muchos comentarios al respecto de gente que lo presenció, productores, de su propia visión acerca de cómo yo interpretaba el proceso de esta persona de haber... ¿Y aquí dónde te lo rechazaron? Mira, más que fuentes de exhibición es más bien cómo la gente lo aceptó. Por ahí recibí un mensaje súper anecdótico de una persona que por ahí me decía que no jugara con Dios ni con el diablo, ¿no? Que habían ciertas cosas que no podía tocar y que todo tenía un límite. ¿Una persona que tenía poder para decidir sobre la exhibición o no? Por cómo se expresó, yo creo que más que poder, pensó que había algo divino por ahí comprometido, ¿no? Cursiones ideológicas. Así es. Permítame, ¿vamos a hacer la llamada telefónica? Sí. Perfecto. Y digo, vamos a seguir la charla, no va a ser muy larga. Tiene que haber también que... Bueno, pero me avisan, ¿no? Por favor. Gerardo, ¿qué puede esperar la gente que vaya a Cine Capital el sábado 22? Lo que yo le comentaba a Mario Palacios, cuando le hice la oferta de que me abrieras las puertas de su establecimiento para hacer esta presentación, le dije, va a haber los cortos de muerte, de sangre, locura y amor. Y creo que todos en algún momento tocamos esos temas. Y yo busqué como esa frase que sintetizara el cortometraje. ¿Para qué? Para que la gente, o sea, no salga indiferente. Tal vez nos podrían odiar y decirnos, ah, es que esto no, y esto lo vuelven a pasar aquí o qué sé si. ¿Habrá posibilidades de debate? Sí, justamente la idea que yo generé un poquito era que se presentaron los cortos, obviamente vamos a estar los cuatro directores y, bueno, este es mi corto, fulano de tal. Cuando se termine la presentación, no va a ser como desde el estrado o cosas por el estilo, nos vamos a ir como a la terraza de Cine Capital, un lugar muy bonito, y ahí, bueno, pues nos vamos a tomar un cafecito y vamos a estar hasta la última función. Además de ustedes, los otros dos cortos, ¿de quiénes son? Son cuatro cortometrajes, este, es Padre Nuestro, de Rodrigo Barquera, digamos, en esta temática estamos aborgando la locura. Es, este, el seudónimo Alzaer, y él tiene un corto desarrollado, este, en el, en el Kino Room, este, y que se, bueno, la temática es amor, el cortometraje se llama Perdón. Entonces, este, bueno, el corto de Pedro y el mío. ¿Los cuatro directores van a estar ahí también? Así es. Lo interesante va a ser también la charla posterior, ¿no? Los cuatro directores vamos a estar ahí, este, vamos a estar como manejándolo muy personalmente, como si nos echáramos una tacita de café, este, para que todo el público que asista, estamos afuera para saber sus pros y sus contras. En las tres funciones. En las tres funciones. Repetimos ese dato para que todo el mundo, ¿dónde está el Cinema Capital? El Cinema Capital está en la calle Ignacio Zaragoza, no recuerdo, ahorita viene el número, pero bueno, ahí está a cuadra y media del expiatorio. ¿Y en la página del evento está también? Sí, en Facebook, si pueden visitar la página de Cinema Capital, ahí viene el evento, o bien, este, en eventos en Facebook, los cortos más censurados de León, Guanajuato, y pues ahí vamos a estar los cuatro cortometrajes, les esperamos. Y yo lo que deciría es que los próximos cortos ya no fueran censurados, ¿no? Eso lo buscamos finalmente, o sea, que se genere el paso final del cine, ¿no? Que es el debate con el espectador, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Gerardo Pedro. Muchísimas gracias, Hernando. Y suelte en la función del sábado. Muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos en otros temas. Gracias.